Cáceres, González, otra vez Cáceres, la soltó muy bien Cáceres, el centro que llega, el cabezazo y está, gol, gol, de Atlético, apareció Invert, le rompió el arco a César, después de la muy buena jugada por la izquierda, el centro pasado, Invert, sin marca, y de cabeza, concreta, el primer tanto del partido, en la noche tucumana, gana Atlético, el decano uno, Bocos Unidos de corriente cero. Aplauda la gente, aplaudas con Zabal, porque su equipo muestra buenos puntos en ataque, quien tira el centro a Costa, que tiene que girar para buscar su mejor perfil, lo que pedía quizás un centro de zurda, es un tiempo de más de a Costa para girar, meter el centro, el anticipo, como ataca la pelota en el cabezazo, Invert es magnífico, porque además lo toma contra pierna César, la pelota vuelve hacia el sector desde donde había partido el centro, dificilísimo que el arquero llegue, un gran movimiento de Atlético, un gran centro de a Costa, mejor definición de cabeza de Invert, gana Atlético y está bien. Gracias.